¡Suscríbete! 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 Ahora sí ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Aquí están, señoras y señores! ¡Elecales! Luego un poco poco, como dije, en el intercambio y el nariz con el abuelo para que la pierda llegara para realizar esta planta ¡Vámonos! ¡Aprovechemos, aprovechemos todo el día 21! Dice, dice, aquí está, listo, preparado, señoras y señores, y esto dice, nada, vámonos, y aquí viene, dice, dice, y puertas, entire, señoras y señores, aquí tenemos que ver, bueno, me parece que suerte, impresionante el corazón mostacho. ¡Qué bárbaro señores! Si les gustó la nota de este muchacho, ¿cómo se aplaude señores? Aquí está, qué bárbaro.